Hoy será su casamiento, hoy se casa mi amor No soy yo el que la acompaña al altar ante el Señor En la iglesia hay mucha gente que a la novia ven pasar Todos dicen que es muy bella, yo me pongo a llorar Alguien le sigue hasta el altar, pero no soy yo No, 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 no soy yo al que ella dará su amor Se les ven muy contentos, contentos están los dos Dentro de unos momentos les dará su bendición Dios En la iglesia hay mucha gente que a la novia ven pasar Todos dicen que es muy bella, se oye la marcha nuclear Sale en el brazo del altar, pero no soy yo No, 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 no soy yo al que ella dará su amor Pero no, 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 no soy yo al que ella dará su amor Se les ven muy contentos, contentos están los dos Dentro de unos momentos les dará su bendición Dios En la iglesia hay mucha gente que a la novia ven pasar Todos dicen que es muy bella, se oye la marcha nuclear Sale en el brazo del altar, pero no soy yo No, 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 no soy yo al que ella dará su amor Pero no, 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 no soy yo al que ella dará su amor Pero no, 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 no soy yo al que ella dará su amor Pero no, 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 no soy yo al que ella dará su amor Gracias por ver el video